Bienvenidos a un nuevo video en esta sección de mexicanos en Polonia. Hoy tengo el gusto y el placer de estar aquí con María Julia. Bienvenida al canal. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a María Julia, nosotros los mexicanos podemos disfrutar de una salsa valentina. Gracias a ti, aquí en Polonia está la salsa valentina. Nos encontramos ahora mismo en el restaurante Viagua Maupa, Mexic. Y yo voy a comer unos tacos de carnitas, les pongo las fotos por allá. Y yo jalapeños, bueno, sí, tú y yo. Para compartir. Y las enchiladas. Que son como así las enchiladas en nogada. Pero bueno, provechito y ahora continuamos con las preguntas. Buen provecho. Ok, pues ya terminamos de comer. Y ahora sí, la intención de este video es que nos conocemos un poco nosotros, no los mexicanos, aquí en nuestra comunidad en Polonia. Que somos muchos o pocos, pero hay que conocernos entre nosotros. Y yo digo que tú eres muy importante, como había dicho. Gracias a ti, podemos comprar chiles y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Polonia? Oh, desde el tiempo de los pica piedras, yo pienso. Ya, tengo desde 1999. Ajá. Llegué y ya son 22 años. ¿22 años? Sí, se pasaron, pero sin pensar. Fue rapidísimo. Llevas desde 1999, es muchísimo tiempo. Supongo que has visto cambiar a Polonia mucho, pero lo que más me interesa es, ¿fuiste la primera en vender productos mexicanos o cómo es que decidiste vender o crear tu empresa? La idea, pues primeramente fue que tenía ganas de abrir un restaurante o un puestecito así de comida, pero cuando fui al supermercado para ver qué productos podría, ingredientes para cocinar, pues me encontré solamente con tortillas de harina y tacos así unos doblados que ya están listos para rellenar. Sí, eso, en una cajita venían ocho taquitos y cuando yo vi eso y nada más, dije, no, pues entonces, una idea, ¿no? Pues hay que traer, si no hay productos, hay que traerlos. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Hace cuánto tiempo existe tu empresa arriba? Oh, desde el 2004. Desde el 2004, ya casi van a ser, ¿qué, 18 años? Sí. Ya es bastante. Ya es bastante. Sí. ¿Qué fue lo primero que importaste que trajiste de México? Que dijiste, ok, voy a intentar traer algo, puedes traer dos, tres cosas, ¿qué trajiste? Desde México directamente. Ah, bueno, ¿qué importaste? Bueno, empezamos a traer tortillas de harina porque era como más fácil vender, porque a los kevacs, por ejemplo, es donde empezábamos a vender. Porque sí había restaurantes mexicanos, pero en realidad no usaban muchos productos. Entonces, las tortillas de harina era como algo más, ya que la tortilla de maíz aquí era muy fuerte el sabor para los polacos, el maíz, maíz. Entonces, las de harina eran bien aceptadas y empezamos a traer tortillas de harina. Posteriormente, desde México ya la marca Clemente Yax, empezamos con Clemente Yax, la sierra, que son hermanas, y después el mexicano, para complementar, porque tienen diferentes productos, ¿no? En mexicano, los nopales, salsas y el pozole, maíz de pozole. Ok, entonces, tortillas. Sobre todo las tortillas de harina. ¿Tortillas de harina? Sí, y de maíz también, pero más de harina. General, porque tenemos así, medidas de 11 centímetros, de 15, de 20, 23, 25 y 30 centímetros. Para todo tipo, para tacos, taquitos, burritos. Sí, paquitas, quesadillas, pero también de espinacas y de chile y tomate. Ah, sí, es cierto. Y de basilia, o sea, basilia, que sería, espérame. No, no recuerdo. ¿Cómo se llama? Alpaca. Albácar, exactamente. Albácar, sí, de albaca. Sí. Sí, es cierto. Esa es muy buena con los burritos vegetarianos, por ejemplo. A mí me gusta. Sabe como a pizza, de hecho. Si le pones queso, ya te haces una pizza. Y un poco de, ¿cómo se llama? Proschuto o... Proschuto. Sí, o salami. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te inspiró a crear todo esto, todos los videos, abrir tu tienda? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, al principio fue porque mis suegros, por ejemplo, que estaban más cercanos a mí, y la familia y los amigos de mi esposo que me preguntaban seguido, ¿y cómo es la comida en México? Y querían que yo les cocinara, pero pues no había ingredientes. Y bueno, eso me motivó con la idea. Y otra también cosa que me motivó mucho fue precisamente eso, que yo me imaginaba así, haciendo felices a muchos mexicanos que viven en Polonia. Esa fue también otra motivación extra. Y hay muchas cosas que me motivaron en realidad, pero otra también cosa que me motivó fue el querer mostrar tal como se come en México. O sea, si necesitabas los productos, entonces eso fue lo que... Comer algo auténtico, tener ese pedacito de México en casa, tan lejos. Y ese fue el motor que, sí, que movió... Bueno, fueron varias, varias cosas, pero entre las más, esas tres. Esas tres son las más importantes, creo. ¿Extrañas la comida mexicana? Supongo que sí, porque empezaste a traer cosas. Exactamente, muchísimo, yo extrañaba muchísimo. Y fue eso lo que más bien, el motivo por el que empecé con la empresa también. Por el amor a la cocina mexicana. O sea, sí. Por cierto, por si no lo saben, María tiene un canal de YouTube donde preparas las comidas mexicanas con los productos que se pueden encontrar. Sí, con los que importamos, sobre todo porque en Polonia falta mucho todavía educar a las personas, mostrarles desde qué es un simple taco, por ejemplo, cómo usar el mole, que también es algo muy específico. Que también tienes el vaso de mole y dicen, ¿y esto cómo se prepara, no? Ya está listo, entonces, pues hay muchas cositas, así que hay que claves, ¿no? Los chiles secos, cómo sacar el sabor, combinarlos. Si vendes un tipo de producto que los polacos nunca han visto, dicen, bueno, y si lo compro, ¿qué puedo hacer con esto? Exactamente. Ah, perfecto. Sí, y las combinaciones de sabores que así tenemos con todos los, por ejemplo, los tipos de chiles, ¿no? Que hay, es que es una gran variedad, ¿sabes? Sí, claro. ¿Cuáles son los productos que más vendes entre los polacos? ¿Qué te piden más los polacos? Sí, bueno, lo que más se vende son las tortillas de harina, en realidad. Este, les gustan mucho también los jarritos. ¿En serio? Sí, es lo que piden mucho por la tiendita, yo veo, casi todos jarritos, de hecho, a veces nada más puro jarrito piden. ¿Cuánto te pide, por ejemplo, una persona? ¿O te pide cinco, seis, doce jarritos? Pues, diferentes. Hay unas personas que piden hasta una caja. ¿Cuánto tiene una caja? 24 piezas. Sí, y es más fácil porque así, pues, los enviamos sin problemas porque se empacan y va a la caja completa. Sí. Y a veces, pero también piden a veces nada más diez piezas, por ejemplo, o quince piezas. Pues, también. Sí. Pero de diferentes sabores. Sí, por ejemplo, este, tenemos este, un jarrito de toronja. Sí. Que este sabor no lo encuentras muy fácilmente en Polonia y que es muy consumido en México. Y que con este se puede preparar unos drinks, se puede preparar unos palomazos con un tequila. Sí, la paloma. ¿Has visto, en todos estos 18 años, has visto una evolución de los gustos de los polacos? Antes te pedían más, por ejemplo, especias para fajitas, ahora ya te piden más achiote, para tacos al pastor. ¿Has visto un cambio? Sí, pues, te digo, a raíz de que las tortillas de maíz les sabían muy fuerte el sabor, pedían mucho la de harina. O sea, preferían siempre con la de harina. Pero a raíz de que empezaron a funcionar los, este, pues, estos ambulantes, estos food trucks. Sí, los camiones ambulantes con comida. Y empezaron a venderse tacos. Así que son más populares. Además de que ya tenemos los, ya tienen acceso a chiles secos que también, pues, preparan los adobos. También les enseñamos gracias a los videos. Sus propias salsas. Y también, exactamente, con los chiles, las salsas diferentes y los chiles chipotles. Entonces, tienen sus salsas. Entonces, ya la tortilla de maíz como que sabe mejor, ¿no? Ya todo, todo es como, está complementado y ya es otro sabor, ya es más. Sí, claro, ya, ya distinguen, por ejemplo, un taco de harina, un taco de... Sí, como que va todo conectado, ¿no? O sea, sí. Entonces, ahora, ajá. Ahora ya hasta te voy a decir que el maíz de pozole, que también vendemos, se vende muy bien. Les encanta a los polacos hacer pozole. Sí. ¿Qué creen? Lo mencionas muy interesante, es una cosa muy interesante porque yo estaba, estaba yo en el restaurante mexicano, estuve hablando con ellos y me dijeron que dejaron de hacer pozole porque los polacos no lo consumían mucho o no sabían qué era. Sí. Ahora tú me dices que les gusta prepararlo mejor. Sí. Interesante. Bueno, yo veo porque me compran, ¿sí? Y cada vez veo que el pozole se vende más. Entonces, yo pienso, o hay más mexicanos ya, o en realidad, porque en realidad yo veo como el pozole empieza a venderse, el maíz de pozole, cada vez más, más, más. Tienes que pedir más, más, más. Entonces, sí, entonces, y a veces se nos termina. Entonces, yo veo que sí. Y los restaurantes también los están comprando más, cada vez más. Sí. Por eso, maíz. Entonces, está teniendo más éxito ahora todo lo que es de maíz. Sí, sí. Entonces, hubo una transformación desde harina de trigo a... Y los totopos. Los totopos también se venden bastante bien. Les encantan. Bueno, en México totopos, pero aquí les dicen nachos. Sí. Bueno, internacionalmente conocidos como nachos. Sí. También se venden bastante, bastante. Cosas de maíz. Ok, eso es de los polacos. ¿Y qué te piden más los mexicanos? Es un mercado muy diferente. Sí. Bueno, los mexicanos, salsa verde. La salsa verde es de uno. Esta de frasco, ¿no? Sí, pero también de latitas. Es que tenemos de San Marcos y tenemos de Clemente Yax. Pero sí, la de Clemente Yax. Y también muchísimo los frijoles secos, negros. Los frijoles con chorizo. Sí, frijoles para todo. Pero también, sí, frijoles refritos también ya de la sierra. Y muchísimo se venden nopales, salsa valentina, por supuesto. Es que los nopales no los encuentras en ningún otro lado. También. No sé si no es en frasco. Sí. Se llama salmuera. 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 Ay, por favor. Sí. Y también piden muchísimo y las tortillas de maíz y harina de maíz. Ok. Sí. ¿Y te piden los mexicanos harinas de maíz? Sí. Sí. Hacen o tamales o hacen tortillas simplemente. Ok. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo con las harinas de tortillina, las tortillas de harina de trigo, yo con esas hago buñuelos. Solamente las fríes en aceite y ponemos azúcar. Pero con la tortilla lista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la tortilla lista. Si no, no la voy a hacer. Es cierto. No, sí. Por cierto, un súper dato. Bueno, yo lo que hago cuando te compro los nopales, les paso un poco de agua. Sí. Para quitarle un poquito ese sabor de la almohada y para que sienta que son como frescos. Ah, sí. Así como en mi pueblo. Ahí les paso el dato. Tienes que enjuagarlo, sí. Tú importas una cantidad enorme de productos. ¿Hay alguno que sea más fácil o difícil de importar? Por ejemplo, es fácil importar tequila o importar, por ejemplo, dulces o tortillas o maíz pozolero. ¿Cuál es el mayor reto? Bueno, el reto es ya importarlo. O sea, ya eso es de verdad un gran reto porque lleva muchos pasos y de hecho algunos productos no son difíciles. Lo difícil es a veces así como educar. Digamos el ejemplo, el tequila. Pues sabes, es difícil convencer a una persona que te lo compre porque el precio. Es un producto de calidad, pues el precio es más alto. Y aquí, por décadas, aquí en Polonia, desde que yo llegué, ya vendían tequila que era de procedencia europea, de Holanda, por ejemplo. Tequila, el sombrero, algunas cosas. Y sí, exactamente. Y pues la gente paga muy bajos precios, pero pues son tequilas que como en México nadie los conoce. Entonces, ¿sabes? Los polacos siempre me dicen, cuando les pregunto, ¿has probado algún tequila? Y todos me dicen, sí, 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 he probado este tequila, supongo yo así bien. Sí. No, 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 no. Este tequila ni siquiera existe en México. Exactamente. Sí. Y también, pero digamos dulces, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la barrera de que tiene ingredientes que no son permitidos. Hay algunos productos, por ejemplo, que traen algún ingrediente que en Polonia, en Europa, de hecho, sí, está prohibido. Y esa es otra cosa que nos detiene. Además, también, este, tenemos productos que tienen, este, necesitamos tener un documento que se llama, es una ficha técnica del producto. Y a veces el fabricante no te la proporciona y pues también no podemos introducirlo porque nos multarían y pues ya sería otro. A ver, pues debe de pasar si cumple, si trae esto o no trae esto. Sí, y nos detienen el contenedor y todo porque no tenemos esos documentos, pues así a veces no arriesgar mejor. Preferimos que nos digan, ay, este, no tiene los productos, pero pues a veces sí nos dicen, ah, no tienen esto, no tienen otro, pero no saben todo lo que conlleva detrás de importar los permisos, multas. Importar permisos, la ficha técnica que no te la dan los, los productos, los fabricantes. Muchas veces no. Y sobre todo el precio, por ejemplo. Bueno, nosotros como mexicanos estamos dispuestos a pagar 180 slotis, 190, 200, por un buen tequila. Sí. A beber esa, lo que sea que se llame tequila sombrero, por 50 slotis. Sí. Pero nosotros porque lo valoramos, pero, por ejemplo, para los polacos dicen, ¿por qué voy a pagar eso? Es tequila de todas maneras, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. De todas maneras me va a emborrachar, ¿sí? Exacto. Como dije al principio del video, tú eres una de las personas más importantes para mí, yo pienso, porque nosotros tenemos varios productos, chiles y todo eso. Sí. Yo he visto tus productos que se pueden vender en Ucrieshviata, también me parece que en Oshon o en Kaupal. Oshon, sí. ¿Quiénes son tus mayores clientes? ¿Las cadenas? ¿Las personas? ¿A quién más le vendes? ¿En dónde más podemos encontrar tus productos? Sí, hay tienditas también. Bueno, mis mayores clientes son, por supuesto, las distribuidoras. Pero también las cadenas de tiendas. Pero para nosotros, para arriba y para mí, pues cualquier cliente es importante, ¿eh? La verdad. No tenemos preferencias. A todos los tratamos como clientes potenciales, sí. Ah, en ocasiones, cualquier persona te puede abrir un restaurante y vamos. Sí, entonces, a todos igual les damos un otro trato y todos son bienvenidos y bien vistos en nuestro, sí. Gracias. Me gusta. ¿Qué productos te gustaría traer de México? Digamos, si no hubiera ningún problema de importación de papeleo, ¿qué te gustaría traer? Yo siempre he querido el chocolate de mesa, porque es la abuelita. Ah, eso es muy bueno. Todas las noches con un pancito. Sobre todo en invierno, ¿no? Ah, sí. Ahora sí. Sí, ya se acerca el frío, entonces, sí, el chocolate de mesa, eso es algo que me gustaría mucho. También los dulces, pues hay tantos dulces, ¿no? Variedad de dulces con chile, por ejemplo. Sí, a los polacos se les sorprende mucho cuando dices, dulce con chile, ¿no? Los dulces, pero tiene chile. Los dulces y también algo de artesanías, mucho más también. Hay muchísima artesanía en México que me encantaría. Sí, de Puebla o de Oaxaca o la de Tonalá, o sea, muchísimas cosas hermosas que hacen nuestros artesanos, la verdad. Pero no solamente artesanía, o sea, de talavera, pero cualquier cosa. Por ejemplo, me encanta todo lo que hacen los huicholes, son de pietitas. ¿Cómo se llaman esas pietitas? ¿Se llaman pietas? Olvides. ¿Ámbar? No. Bueno, esas de huichol. Toda la artesanía que hacen los huichol. Ahí les pongo el nombre. Sí. ¿Qué te inspiró a abrir tu canal de comida y tu tienda? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te inspiran de todo eso? Primeramente, porque sí, al enviar o vender un producto, la gente a veces no sabía qué hacer con eso, porque lo tenían ahí una semana. Y le preguntabas, ¿lo probaron? No, es que no sé exactamente cómo preparar. Y bueno, pues dije, voy a abrir el, voy a hacer un video para explicar cómo hacer esa receta, ¿no? Y eso fue, pues, la idea principal. Después, este, posteriormente, empezamos a ver que los productos se vendían más cuando la gente... Sabía qué hacer con ella. Sí, y pues también ya es como idea de negocio, o sea, es la segunda cosa. Pero también lo principal fue eso, que la gente supiera qué hacer con dado producto. Ah, y eso es algo muy importante porque me ha tocado conocer a personas mexicanas, hombres y mujeres. Y no voy a decir nombres porque... No, no hay que delatar. No, no voy a decir porque su nombre es porque Javier se enoja. Y luego me re... Entonces, me ha tocado ver personas, por ejemplo, que han cocinado muy poco en México. También. Y de repente llegan aquí. A mí me pasó que yo llegué aquí y me decían, oye, este, ok, tú eres mexicano, me casas muy bien. Un día ven a mi casa y cocina algo mexicano. Es que a mí, mi mamá siempre me preparaba todas las cosas, ¿no? Así es. Entonces, empiezas a buscar recetas y te dicen, ok, compra chiles de esto, compra chiles de esto, compra queso panela y todo esto. Pero esos son productos que encuentras allá mexicanos. Entonces, en tu canal encuentras las recetas, pero adaptadas a cosas que encuentras. Con productos, sí. Exacto. Este, obviamente no vas, yo no voy a poder, no sé, importar queso panela o cosas. Sí, pero sí puede haber un sustituto para hacer mexicano lo más posible. Y esa es la idea, sí. Entonces, matas a varios trabajadores de un día. Sí. Promocionas tus productos en YouTube. Las personas, por la cocina o por la cocina, aprenden a cocinar comida mexicana adaptada aquí. Así es. Y, bueno, claro. La idea. Es, siempre es como una experiencia, siempre que cocino yo, todos mis invitados quedan encantados. Sí, sí, porque es tan diferente. Sí, me da gusto eso, me da gusto. Y tus videos me han ayudado mucho, me han inspirado también. Y no solamente a mí, a muchas otras personas, créeme. Y a cuando alguien me pregunta. Eso es muy motivador. Me motiva más a seguir haciendo. Sí, porque si alguien está interesado en ir a México o algo, ¿y cómo cocino esto? Aquí está el video de Julia. Ah, gracias. Gracias por la promoción. ¿Cuál es tu video más visto en tu canal? Sí, este, es uno que se llama Nachos México. Sí, lo hice con un restaurante mexicano, Fernando. Y ese, no sé, tuvo mucho éxito. Pero sí, este, es el que más se ha visto en mi canal. Interesante. Yo diría, no sé, que sería un video de fajitas o algo así. No, Nachos México. O burritos. Interesante. Y muy sabrosa la receta, la verdad, porque era su platillo estrella en su restaurante. Y la gente, no sé por qué, este, lo vio tanto ese video. No sé, llegó hasta Estados Unidos. Sí, por los comentarios que veo ahí en el video, ¿no? Nachos México, sí. Qué interesante. Les voy a dejar el link al video allá para que lo vean. Sí, pero el video que yo recomiendo, el video que yo recomiendo es el de Tacos al Pastor. El video, este es el que más te sientes orgullosa. Bueno, el que más me gusta recomendar, sí, Tacos al Pastor. Me encanta esa receta. Yo para terminar, te voy a hacer dos preguntas súper rápidas. Me dices lo primero que te salga de la mente. ¿Qué es lo que más te gusta de Córdoba? Pues la gente, en realidad la gente. Son muy cálidos y me parece que son más o menos como los mexicanos, pero más puntuales. Sí. Sí, sí, es verdad. Y la segunda, ¿qué es lo que menos te gusta de Córdoba? No, 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 no encuentro. Eso sí, no me pertenece. No, no veo ni cosas. Yo casi soy una persona que siempre me gusta ver las cosas positivas. Sí, en realidad, no podría decir ahora mismo. Algo que no me gusta en las carreteras, cómo conducen a veces. Entonces, me molesta que la gente sin motivos están haciendo cosas tontas al volante. Sí. Hoy también me gusta muchísimo, de las cosas que me gustan, son las cuatro estaciones del año. Porque aquí tienes... Yo digo lo mismo. Sí, primavera, o sea, estás bien, bien, verano, el otoño y el invierno. Y en México, pues... ¿Te gusta mucho tú salir de... a caminar, hacer senderismo, hiking, no? Sí, a montañas. Las montañas, no, sí, aunque llueve, trenes, relampagueos, nieves. Sí. Sí, a mí, yo soy igual, me gusta mucho. Muchas personas se quejan del tema. No. Yo no. Sí, sí, si llueve, pues ponte tu impermeable y tus zapatos para el agua y vámonos. Sí. Qué agradable sorpresa. Coincidimos. Y ya para terminar, ahora sí, muchas gracias por estar aquí, María Julia. Muchas gracias. Es un placer para mí compartir. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho para traernos todos estos productos, hacernos sentir en casa, tener ese pedacito infinitas, que cuando comas o tomes un taco, se te caiga un poco de carne y te escurra todo el limón y la salsa, que digas, ¡Ah! Se me cayó el taco, así como en México. Sí. Pues para mí, me siento como... Una recompensa es cuando alguien te da las gracias y con eso ya es el mejor pago, la verdad, por lo que hago. Sí, pues gracias a ti. Gracias a ti por todo esto. Y no olviden visitar la tienda, vean todos los productos que tiene en tu tienda online. Les voy a poner los links. Al igual que tu canal de YouTube. Para que aprendan a cocinar los que no saben. Sí. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta luego. Bye.